Doble A-N-C en el beat El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe Recuerda hermano, que aquel que tiene fe nunca está solo Es el mal Doble A-N-C en el beat Confía en Dios con todo, el corazón y anhelo Que buenas cosas vienen para ti y para aquellos Él despertará todo el talento que tú tienes Él te ayudará a que cumplas lo que tú quieres Jesús no promete una vida sin problemas Pero nos asegura de que la bendición llega Aunque la vida te haga renunciar Dios te da mis motivos para luchar Dios no se olvida de ninguna oración Así que hermano, sigue orando y no caigas en tentación Dios no se olvida de ninguna oración Así que hermano, sigue orando y no caigas en tentación Cuando la vida ponga tu cara contra el suelo Y piensas que perdiste todo, todo lo bueno Te dará su mano, te ayudará y te dará mejores cosas En realidad, Él bendecirá a tu familia, a tus amigos Y a toda la gente que siempre estuvo contigo No hay sombra que pueda tapar su luz No hay cosa que no pueda hacer Jesús Con Dios podemos hacer realidad nuestros sueños Metas, planes, propósitos y anhelos Con Dios encontraremos la fuerza y valentía y el coraje para seguir Día a día Confía en Dios con todo El corazón y anhelos Que buenas cosas vienen para ti y para aquellos Él despertará todo el talento que tú tienes Él te ayudará a que cumplas lo que tú quieres Jesús no promete una vida sin problemas Pero nos asegura de que la bendición llega Aunque la vida te haga renunciar Dios te da mis motivos para luchar Dios no se olvida de ninguna oración Así que hermano, sigue orando y no caigas en tentación Dios no se olvida de ninguna oración Así que hermano, sigue orando y no caigas en tentación Cuando la vida ponga tu cara contra el suelo Y piensas que perdiste todo, todo lo bueno Te dará su mano, te ayudará y te dará mejores cosas En realidad, Él bendecirá a tu familia, a tus amigos Y a toda la gente que siempre estuvo contigo No hay sombra que pueda tapar su luz No hay cosa que no pueda hacer Jesús Con Dios podemos hacer realidad nuestros sueños Metas, planes, propósitos y anhelos Con Dios encontraremos la fuerza y valentía Y el coraje para seguir día a día Con Dios podemos hacer realidad nuestros sueños Metas, planes, propósitos y anhelos Con Dios encontraremos la fuerza y valentía Y el coraje para seguir día a día El fruto del silencio es la oración El fruto de la oración es la fe Recuerda hermano Que aquel que tiene fe nunca está solo Doble A-N-C en el beat S-M-O-I Gracias por ver el video